Un tiempo fui campesino Y desde mi niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Y en la tierra sagrada Un tiempo fui campesino Y desde mi niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zagoteca Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua prieta Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fuiste un prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fumarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que toquen la mano Para estar alegres Cantando ya me despido Del rancho querido Que me dio nacer Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Centro La ayudante a la tierra Sagrada pariente Fierro ¡Gracias!